Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Ya doña Guadalupe me hizo el gran favor de introducir la parte legal del tema. Yo me voy a enfocar un poco en los aspectos técnicos y voy a tocar dos puntos básicamente, lo que son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y después les voy a hablar de otro movimiento que se llama Un Pueblo, Un Producto, que es promovido principalmente por la cooperación japonesa y una experiencia que también es un tema muy relacionado con el buscar promocionar los productos de origen agrícolas o los criterios, las costumbres y desarrollo alrededor de las prácticas locales y otros aspectos que vamos a ver prontamente. Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que corresponde. Dentro de los conceptos técnicos de lo que es las denominaciones de origen, estos conceptos han sido más aplicados o desarrollados en el sur de Europa, principalmente en Francia, España, Portugal. Mucho del conocimiento que hemos generado en el país ha sido por formación de nuestros profesionales en Europa y también pues mucho de la influencia que hemos recibido de cooperación de estos grupos. El concepto básicamente que se ha estado desarrollando alrededor de las denominaciones de origen en Europa es el concepto del terroir, que lo han desarrollado mucho los franceses, que básicamente engloba o se define como un agroecosistema caracterizado capaz de generar un producto original que se distingue a los demás por sus características especiales. Eso le da el origen. Y eso nos lleva entonces a decir que un terroir es un sistema multifactorial en el cual el cultivo, las prácticas culturales, el ambiente interactuado entre sí para dar un producto original. Y esto es igual también, ese origen incluyendo los factores humanos y esto, ese segmento, esa agregación más, es lo que nos dan los conceptos de las denominaciones de origen. Eso es lo que se ha venido trabajando y es lo que hemos estado entonces conceptualizando para desarrollar el concepto de las denominaciones de origen en Costa Rica y principalmente nosotros pues en el tema café, que es donde nos hemos estado abocados a trabajar. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuáles son los factores que hay que considerar en la definición del terroir para el caso del café? Entonces, nos planteamos una hipótesis sobre la cual hemos venido desarrollando o empezamos a desarrollar el tema prácticamente desde el 2000, cuando salió la ley de marcas, que en el cual en ese momento también en el Instituto del Café estábamos desarrollando una estrategia promocional del café de Costa Rica por regiones. Entonces, teníamos, habíamos definido ocho regiones promocionales que ya se estaban posicionando en el mercado internacional y se presentó una inscripción de marcas de café de Tardazú, café de Oroz y café de Tres Ríos, café de Turrialba, café de Valle Occidental, Valle Central, bueno y en inglés también pues están esas denominaciones, en West Valley, Central Valley, Brunca y también café de Costa Rica. El registro en ese momento nos dice, mire, sí, pero estos nombres están reservados para denominaciones de origen, pero teníamos un problema todavía que el reglamento no estaba vigente. Y ahí empezamos entonces un trabajo en espera de ese reglamento y empezamos a hacer estudios y caracterizaciones. Entonces, ahí empezamos a desarrollar un poco el conocimiento que básicamente a nivel de nosotros como país era nulo porque pues la ley hasta en ese momento incorporaba el capítulo de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y empezamos a trabajar y bueno, se fueron armando varios grupos de trabajo que ahora doña Patricia tal vez menciona porque ha sido parte de toda esta hazaña que hemos hecho en estos años y pues a lo que tenemos hoy en día que es creo que algo bastante sólido. Entonces, nos planteamos esta hipótesis en esta terroada de café de que la calidad del café no depende solamente de características regionales, del ambiente y que la calidad del café está muy relacionada con las condiciones locales de la finca, o sea, cómo se hacen las cosas. Aunque nosotros seamos un país pequeño, cafetalero por naturaleza, pues la forma en que se da el tratamiento o un productor de café de Cotobrus es muy diferente a un productor de café de Orozi o de Santa María de Dota. Entonces, nos planteamos esas hipótesis y llegamos entonces a las siguientes conclusiones. La calidad del café depende a la vez de factores regionales y de factores locales y algunos de los factores que se deben considerar en la definición del terroir para el caso del café son básicamente, y estos son por estudios que se marcaron, la altitud, la pluviometría, la acidez del suelo, la sombra, la fertilización, las variedades, la producción y la granulometría. Por lo tanto, diferentes tipos de café, vamos a obtener diferentes tipos de café dependiendo de esas condiciones de pluviometría, la producción y la granulometría. Y aquí ya hay formas en cómo se viene produciendo, cómo se viene comercializando el café. Recuerden, recordemos la historia del café, es muy antigua y tenemos conceptos de calidad a nivel mundial ya aceptados, sobre los cuales no nos despegamos mucho. Ok. Ahora, después de conocer una breve característica del terroir, hay mucho escrito, ya se ha ido desarrollando mucho, yo nada más quería darles como una pincelada de qué es lo que hicimos y cuáles fueron los principales factores que fuimos discriminando en el caso del café. Vemos entonces que los pilares de la dominación de origen, básicamente tenemos tres, ¿verdad? Donde estamos trabajando lo que es el producto, que es la calidad caracterizada y reconocida de un área, producida en un área geográfica, con normas de producción, las buenas prácticas, la trazabilidad, el vínculo de ese origen con ese producto y todo eso nos da una base técnica. Doña Guadalupe nos habló ya del reconocimiento oficial, que es la ley y sus reglamentos y, por otro lado, el grupo solicitante, es decir, los verdaderos interesados en este proceso y un mercado que, en el caso del café, también está alejado del lugar de origen, ¿verdad? Nuestros cafés, principalmente con denomación de origen, serán colocados o vendidos en mercados fuera de nuestro territorio, que es donde se puede dar el reconocimiento. Y esto, entonces tenemos factores muy importantes, como vemos, que tenemos que tener una calidad reconocida y ese vínculo origen-producto y ese mercado que es algo de lo esencial. Ahora, aquí vamos a ver, o sea, ya vamos a llegar a una conclusión que, que no me voy a adelantar, pero ya vamos sobre ella, dice, un producto con notoriedad bien establecida. Ese es el caso ideal de una denomación de origen. ¿Por qué es el caso ideal de reconocer una denomación de origen? Porque un premio en el mercado permite la inversión que requiere la elaboración y el manejo de una denomación de origen. Es decir, una denomación de origen es algo que se reconoce. Si el nombre es famoso, seguramente será el objeto de intentos de usurpación. La denomación de origen sirve para proteger el nombre. Por ejemplo, café de Tarrazú. El café de Tarrazú se produce en Tarrazú, pero ya en México hay café registrado, café de Tarrazú. Entonces, los nombres famosos, y no es café, por decir, café de heredia, sino café de Tarrazú, porque lo que se reconoce en el mundo es café de Tarrazú. Entonces, ese es un caso ideal para protegerlo con una denomación de origen. La elaboración de la normativa de producción y la definición de los límites de la área geográfica serán relativamente fáciles. Todo está bien hecho. Es decir, si nosotros… Veamos que ese es el caso ideal de una denomación de origen, ¿verdad? Donde tenemos ya esos reconocimientos y podemos, pues, delimitar muy fácilmente esas áreas geográficas. Y si se documenta todo esto, cómo se… qué es lo que se hace y cómo se está haciendo, por qué es lo que se reconoce, eso es lo que da la procedencia real y describimos bien lo que es el Terroir. Y por eso decimos que una denomación de origen no se crea, sino se reconoce. Es decir, nosotros… La técnica de la denomación de origen no es como una marca comercial que vamos a crear y posicionarla en el mercado. Es decir, vamos a crear un carro nuevo y le vamos a poner una marca y lo vamos a posicionar con unas características. Sino, en el caso de la denomación de origen, es algo que se reconoce que existe. O sea, yo no puedo crear una denomación de origen partiendo de cero, porque en eso no consiste lo que es la técnica. Ahora, en general, como vemos, en el reglamento y en la ley se establece que para registrar una denomación de origen tenemos que tener un riesgo de condiciones y una normativa de uso de administración. El contenido general, tanto en Europa y como en el área nuestra, se ha ido desarrollando, qué es lo que debe tener o qué es lo que debe contener ese pliego de condiciones. El nombre del producto y el nombre de la región que se requiere proteger, que debe ser famoso y reconocido. La descripción del producto, sus características físicas, químicas, micrologias y organolépticas. La delimitación del área geográfica de procedencia del producto, la descripción del método de obtención del producto, la normativa de uso de administración. Los factores que acreditan el vínculo con el origen del producto, las referencias relativas a la estructura de control normativa de uso, los elementos de etiquetado y los posibles requisitos que deben cumplirse de acuerdo a las posiciones comunitarias o nacionales. Ahora, el vínculo, hablando sobre lo que es el vínculo origen-producto, o sea, debemos preguntarnos si ese vínculo existe y qué características de la región explican las características del producto desde el punto de vista sensorial, físico, químico y qué hacen de este producto un producto original. Esas son las grandes interrogantes que tenemos sobre qué van a ser, o sea, entonces ahí tendríamos lo que es la reputación de ese producto, el vínculo biofísico y el vínculo humano, que es básicamente todo lo que es la historia en la parte social también y la parte cultural, es decir, los involucrados en esto, que son parte esencial. O sea, podemos tener un producto famoso, pero también tenemos que reconocer quiénes son los que lo han hecho famoso y cómo lo están manteniendo, y todas las características de ambiente que le dan esas características especiales de, en nuestro caso el café, que lo hagan especial y reconocido en el mundo entero. Y vemos entonces, en el caso de reputación, en los trabajos parciales que iniciamos desde el año 2000 y en los cuales pudimos comprobar algunos criterios, en este gráfico rápidamente vemos que en el caso de café de Dota, lo que es la percepción por parte de los productores de Orozi, de los exportadores y los consumidores, sobre la reputación, en el caso que sea reputación positiva, negativa o sin reputación. Vemos en el caso, por ejemplo, en el caso de los productores de Orozi, reconocen ellos que el café de Santa María de Dota tiene una reputación positiva, en el caso de los exportadores, vemos que todos reconocen que el café de Dota es un café con una reputación positiva, y en el caso de los consumidores, que son consumidores nacionales, vemos que la mitad de ellos tienen un concepto de una reputación positiva, el café de Dota, y la otra mitad pues no conoce, o sea, no le da una valoración de reputación. Entonces, en este concepto, nosotros podemos ver que hay un consenso en lo que es el argumento en favor de la existencia y un vínculo entre el origen del producto, entre ese origen del producto y el café como tal, ¿verdad? Es el café de Santa María de Dota es reconocido como un café de calidad por parte de la mayoría de los productores de otras regiones, de los consumidores e inclusive los mismos productores de la región. Bueno, los vínculos biofísicos, entonces los tenemos que entender por todas esas condiciones ambientales que tienen los productos, ¿verdad? En el caso de dos zonas contrastantes, aquí que teníamos una zona de influencia pacífica, una zona de influencia atlántica, con condiciones de altitud similares, bueno, mayores, perdón, uno en las zonas medias y otras zonas altas con diferentes características de suelo y eso, esas condiciones nos dan entonces características que son, que se pueden asociar a ese café, por ejemplo, en aspectos de taza, aroma, cuerpo, acidez y vemos algunos aspectos típicos de una zona u otra. Por ejemplo, en el café de Orozi se determina que es un café que tiene unas características un poco más florales y en el caso del café de Santa María de Dota, pues una característica más de chocolate. O sea, eso es la tipicidad del café en esas regiones. Entonces, ahí vamos caracterizando los aspectos en los cuales podemos seguir asociando los vínculos con los aspectos de calidad, con los vínculos biofísicos. Hay otros estudios también, pues que se han hecho en cuanto a lo que son los contenidos de los contenidos químicos propiamente del café, en cuanto a cafeína, trigolidina, grasas, azúcares, ácidos crógenos, etcétera, donde vemos que hay diferencias y esas diferencias se pueden determinar mediante las técnicas actuales, lo cual ayuda también a documentar esos vínculos. Hay otros, por otros métodos, por ejemplo, aquí vemos claramente los estudios del rayo infrarrojo cercano, que son reflectancias que se pueden hacer, como decir, la huella digital de la calidad del café y vemos claramente que se agrupan en sentidos diferentes, por ejemplo, el café de Orozi con el café de Ota, por lo tanto, esto es métodos químicos de comparación que podemos utilizar para demostrar esas calidades y poder demostrar los vínculos también de las partes biofísicas con las partes de calidad. Este es el gráfico que le mencionaba de los aspectos propiamente de calidad. Bueno, esos vínculos también a veces tienen ciertos grados de dificultad de mostrar porque hay que hacer muchos estudios comparativos y poder determinar esas diferencias que se dan para darles esa característica única de los productos. Vamos a ver entonces la parte, en la parte de los factores humanos en el vínculo histórico, social y cultural, podemos ver que las técnicas empleadas pueden ser muy peculiares y contribuir fuertemente al vínculo de origen y producto. Por ejemplo, en el caso de la isla de Reunión que tenemos una variedad específica que solamente en esa isla se tiene, esto hace que a veces los aspectos varietales sean un poco débiles porque se pueden no tener o importar o traer y por lo tanto esa característica única se puede perder y por lo tanto no es un aspecto muy fuerte. Pero sí podemos ver en algunos otros casos que las prácticas especiales son el resultado de una experiencia colectiva ya que no son compartidas por toda una región, son por lo tanto el reflejo de una sociedad, de su organización, sus valores, sus gustos, su historia, el quién produce y el por qué. Este es uno de los vínculos más importantes que podemos asociar en nosotros que es imposible de que se elimine o se enajene la región, ¿verdad? Es decir, los productores de una región, sus costumbres, sus prácticas, su origen, su apego a una región y vemos que eso es uno de los vínculos más importantes en los cuales pues la calidad es fundamental y va a darle esas características únicas que es lo que pues digamos tenemos que trabajar fuertemente en ellos. Entonces, los aspectos sociales y culturales históricos es el vínculo más original y más fuerte, el cual es uno de los que tienen una unicidad especial. Ok, vamos a pasarnos rápidamente en estas. Entre los aspectos colectivos que hablábamos también, la elaboración de un producto a escala y un territorio, la iniciativa y la elaboración de una humanización de origen, la administración de la humanización de origen y los actores están en el centro de la humanización de origen y no en el producto. Es decir, aquí seguimos viendo que la parte social, la parte humana es fundamental donde esos actores son el centro y no en sí mismo el producto. Ese es uno de los vínculos que resaltamos como uno de los más fuertes que tenemos que rescatar y estos son básicamente los grupos organizados, cooperativas, asociaciones, beneficios, locales, esa homogeneidad de los actores que tienen las mismas condiciones, los mismos objetivos, todo el proceso de producción en manos de un solo tipo de actores, es decir, en una localidad, en una región, por eso hablamos de la delimitación de la zona de producción y esas características de quienes son los productores o artesanos que están dentro de esa región que producen bajo un método, bajo una forma y bajo una cultura y bajo una historia. Y la actividad concentrada en el espacio no implica a terceros fuera de la región para proteger, es decir, los intereses de los productores de una región son ellos mismos que van a proteger ese derecho porque estamos reconociendo el que hace y cómo lo está haciendo. Y las características de los actores, la organización de la cadena en especial determina los obstáculos y los conflictos en el proceso de desarrollo y la amenación de origen. Bueno, entonces aquí tenemos que ponernos de acuerdo los que están adentro para cómo se va a hacer ese registro. Y en el caso de Café de Costa Rica pues ya teníamos un registro, la indicación geográfica Café de Costa Rica y estamos trabajando en lo que es la amenación de origen de Orocia y la amenación de origen de Turrialba, ahorita estamos trabajando en la amenación y Patricia pues ya había trabajado en la amenación de origen de Tarazú situada todavía en proceso de análisis y estudio. Ok, ahora rápidamente me voy a ir aquí a lo que es el concepto de un pueblo, un producto que es un concepto que están trabajando los japoneses que es el concepto de OVOP que está en inglés One Biggest, One Product. Es un concepto de desarrollo económico local original de ahorita en Japón y lo que busca es el aprovechamiento de los recursos locales en materia prima, recursos humanos, turísticos, tradición, cultura, etcétera. Es un esfuerzo que ha de identidad y valor agregado. El concepto de OVOP se origina, como dijimos en ahorita en Japón, que tiene un pensamiento local, pero global, autonomía y creatividad, desarrollo y recursos humanos y como tal no se ha definido una metodología como tal, pero esos son unos principios sobre los cuales ellos han trabajado y han desarrollado cosas muy, muy importantes. en la definición del modelo para el concepto de OVOP hay que se desarrolla una metodología de marca territorial, una certificación de calidad, un esfuerzo de desarrollo endógeno, el establecimiento de la cadena de valor y un enfoque de marketing y comercialización. Los requerimientos para impulsar el OVOP obviamente tenemos que tener autoridades comprometidas en el caso de Costa Rica pues ya hay un concepto entre INDER, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, la cooperación japonesa YICA que está impulsando muy fuertemente ese concepto. Tenemos que tener líderes confiables, una visión de desarrollo compartido con todos los actores, un apoyo técnico y posibilidades comerciales. Los objetivos que busca es crear y generar empleo e ingresos en las comunidades, empoderar las capacidades en la autonomía de las comunidades, promocionar sabiduría del país, materia prima y labores locales, desarrollar el recurso humano de la comunidad, promocionar la creatividad de la comunidad con el desarrollo de productos y armonizar la organización de la cultura y los criterios del OVOP son básicamente trabajar o ser grupos asociativos o empresarios individuales con emprendimiento, aprovechar los materiales disponibles en su localidad, crear valor agregado, estar registrados en el gobierno local, es una iniciativa muy local y contar con la infraestructura necesaria para la producción. Por ejemplo, ¿qué es esto para que lo vamos conociendo? Feria del queso, Turrialba todo el año produce queso, es un producto original donde todos los productores están involucrados, se puede generar un mercado turístico local alrededor de la Feria del queso, alrededor del queso Turrialba, que no necesariamente tiene que ser tan complicado para llegar a escribirlo con una demanación de origen, pero sí hay más implicación de actores que pueden estar trabajando con ello. La Feria de Tucurrique en Pejiballe que todos ustedes o todos nosotros conocemos que vamos a degustar los pejiballes y a vivir la cultura del pueblo porque alrededor del producto como tal se desarrollan otras fuentes, o sea, todas las familias de estas comunidades trabajan alrededor de esto y generan ingresos, generan ingresos locales en las municipalidades y se genera toda una estrategia. Los chicharrones de Puriscal, que vemos que podemos tener productos estacionales o productos permanentes, vale más que ya almorzamos, entonces por eso los pasamos para la tarde y para más tarde también queda. La Feria del Tamal de Acerrín, o sea, sabemos en estas fechas sabemos que dónde vamos a comprar tamales, muchos decimos vamos, encarguemos los tamales de Acerrín, ahí están las tamaleras, entonces nos recordamos de las señoras que producen de ahí y otros lugares, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las moras en la parte alta del Cerro de la Muerte en el cual se puede generar todo un concepto turístico, de viajes de fines de semana, entre semana, una comunidad organizada alrededor de un producto, tenemos también lo que son los hongos que se están desarrollando en la parte alta también del Cerro de la Muerte en el cual se pueden hacer gastronomía alrededor de esto, tenemos la Uchuba, por ejemplo, el que no conoce la Uchuba es una fruta, lo que llaman la fruta del amor, que es una fruta riquísima que se puede hacer en mermeladas, en frescos y en otros lugares y que es muy localizada en las partes altas de acá subiendo el Cerro de la Muerte, en San Cristóbal, por esos lugares, tenemos, por ejemplo, el concepto en Japón que son las flores donde se ven estos paisajes combinados en los cuales, como digo, pueden ser productos de consumo o productos de bellezas escénicas como en estos casos, los girasoles, por ejemplo, cuando hay una, asociándolo al caso nuestro en el café, por ejemplo, en la época de floración, ¿quién no ha estado en un cafetal en una época de floración donde desde la mañana que cuando abren las flores y están las abejas y los olores que salen de ahí, eso es algo que solo nosotros lo tenemos y el que vive en eso lo aprecia, el que está afuera y ve eso por una vez se enamora y quiere estar en esos momentos siempre. Aspectos culturales también, aquí es un caso de ferias en los cuales son juegos tradicionales, por ejemplo, pensemos en el caso de Costa Rica en la zona de acá en Sachí arriba en la Feria del Tomate que hacían toda una guerra de tomates y otras cosas, más o menos es el concepto que se busca que se genera alrededor de estos lugares en Trojas que es donde se hace la Feria del Tomate y todo esto alrededor del tomate que son conceptos locales, pues el caso del café que es el que nos atañe a nosotros, ¿quién no sabemos de marcas y de zonas que se pueden trabajar alrededor de esto? y son conceptos que también requieren una certificación y un concepto que no es tan, digamos, tan estrictamente apegado a la ley de las denominaciones de origen pero también es otro signo de calidad que se puede explotar. Con esto yo termino mi presentación, espero no haber generado más hambre de la necesaria con esas imágenes pero esa es la cultura nuestra que tenemos y sobre eso también se puede explotar conceptos que son de valor agregado, desarrollo turístico y de producción agropecuaria. Muchas gracias.